boom boom vmx or die don't fuck with me que onda banda pues el día de hoy les voy a mostrar como hacer un can can es un truco bastante básico bastante simple que todos los riders vmx deben aprender así que chequenlo pues bien banda para aprender can can es importante saber de que lado patear es decir como todos los trucos siempre tenemos un lado natural el mio es patear hacia este lado que es básicamente patear con la pierna izquierda del lado opuesto pero tienes que practicar y saber cual pierna para ti es la más fácil de sacar es decir puedes patear con la derecha también y a menudo esto no tiene nada que ver con la posición de tus palancas bueno en mi caso mi posición de palancas es así izquierda adelante derecha atrás y bueno precisamente por eso se me facilita más patear con la izquierda lo que les recomiendo es que intenten patear con la con la pierna que les queda adelante si les queda adelante la derecha pueden patear con la derecha y practiquen de esa manera y bueno banda necesito sentarme un poco para explicarles más o menos cómo funciona este truco aunque sea un truco muy básico realmente tiene un poco de dificultad porque hay que regresar el pie al pedal como ven sale cruza lo tienen que regresar entonces este es un lapso de tiempo de unos segundos en los que tienes que patear igual no hay problema si lo dejas de ese lado siempre y cuando trates de caer con fuerza en los pies para que no tengas una caída es decir para que no pierdas el balance y te caigas entonces la recomendación acá para que les salga el truco simplemente es brincar patear, cruzar el pie y regresarlo lo más rápido posible con el tiempo y con la práctica y bien entonces no importa donde lo practiquen si lo practican en rampa, si lo practican en calle la técnica es la misma saltar, patear y regresar entonces yo les recomiendo para el inicio que lo hagan en un pequeño botador en una pequeña rampa si no tienen una como les he dicho construyan una pequeña de tierra cerca de su casa pueden hacerlo así que empiecen a patear empiecen a brincar no hay de otra o sea esto es un truco básico pues bueno banda es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video recuerden que pueden dar like si quieren pueden suscribirse también si quieren y pueden unirse al canal por ahí está el botón de unirse así que es todo por hoy yo soy Sergio, esto es Boom Riders espero que les guste el contenido y vamos a seguir haciendo más micro tutoriales así que comenten abajo que otro truco quieren aprender y si lo sé hacer con gusto les voy a decir como lo hagan así que es todo Boom Beach Boom Beach y si lo sé hacer con gusto les voy a decir como lo hagan y si lo sé hacer con gusto les voy a decir como lo hagan